El automovilismo Bueno, me llamo Raúl Gatellé, nacido aquí en Arrecifes y tengo un eslogan, no sé si porque me gusta el automovilismo nací en Arrecifes o porque nací en Arrecifes me gusta el automovilismo Es una pasión que tuve desde chico tal vez creo que ha influido mucho el hecho de que mi padre tenía taller mecánico con unos tíos míos entonces me crié en un ambiente de taller mecánico donde se hablaba mucho de automovilismo aparte vivía en un barrio rodeado por talleres mecánicos No sé si habrá otra ciudad en el mundo que tenga la cantidad de campeones, corredores y la continuidad que creo que es lo más importante Lo que no pude hacer como participante, como corredor que hubiera sido mi sueño lo trasladé a seguir buscando y buceando la historia del automovilismo de Arrecifes Yo creo que hay un contagio porque se va pasando de una generación a la otra y es como determinado lugar, Estandil tiene los tenistas, Bahía Blanca los basquetbolistas y bueno, yo creo que Arrecifes con el automovilismo